El concepto de artista está muy unido a la realidad de cada país. En la misma Europa el concepto de artista entre norte y sur es diferente, entre los países anglosajones, los países de América Latina y en Asia. En cada realidad la relación del artista es diferente. ¿Cómo ve el artista en este contexto más global, donde el artista ya entiende su campo de acción no solamente el nacional, sino el internacional? Y el trabajar en otras realidades donde no son las propias de su nacionalidad. Pero yo pienso que cualquier sea el país, probablemente hay una... Yo no quiero hablar de esencia, porque eso quería decir que el artista es un hombre de tipo divino, no sé qué. Pero hay una cosa común que es de dar una interpretación, una esperanza, una visión del mundo en el cual viven. Y yo no pienso que desde ese punto de vista hay tantas diferencias entre los países. Por ejemplo, yo no conozco bastante bien América Latina para hacer una respuesta muy precisa, pero si yo tomo Japón o Corea, no hay muchas diferencias entre un artista y un artesano de arte. Y cuando se lee los textos, se lee las declaraciones, los artesanos hablan un poco como los artistas. Tienen la misma voluntad de brindar o de aportar unos valores nuevos, unas explicaciones que van a dar a pensar a todo el mundo, quizás a entenderse mejor. Eso es un otro problema. Entonces yo pienso que hay, yo no voy a decir que hay una plaza para una internacional de los artistas, sería un poco demasiado, pero yo pienso que hay como una cosa bastante común, el problema de la diferencia entre los países, y eso es interesante porque fue por parte, pero no he insistido porque es un poco polémico en la presentación, puede ser una crítica que se hace, es decir que finalmente, probablemente el artista no es tan diferente de otras personas que tienen actividades que tienen actividades en la sociedad y que también quieren hacer su sociedad avanzar y descubrir cosas mejores, quizás, y eso, pero para el artista es su razón de ser, es su especificidad, no es su esencia, pero es su especificidad. Es un poco, el paroxismo sería una palabra un poco fuerte, de la creación, de la ilustración de valores. Pero eso, un ingeniero puede hacer la misma cosa, los designers que tienen una importancia, es una categoría, ¿cómo se dice? ¿Catch-all? No sé si toman todo, no sé cómo se dice, toman todo los diseñadores. Es un poco la misma cosa, pero el artista es probablemente el que tiene la posición para ir el más adelante o el más allá, pero no tan separado de la sociedad, no tan separado de la sociedad. Y eso yo creo que es muy importante. Hemos tenido ese debate, bueno, no era un debate real, pero he hecho la remarca, yo no me gusta mucho a mí la expresión estetización del mundo, capitalismo artístico y cosas como eso. Bueno, hay razones para hablar como eso, pero es un poco ambiguo eso. Hay una economía que ya está bastante dura, hay que conocerla, es una cosa. Pero eso no quiero decir que no hay un papel un poco estratégico del artista. Y desde el Renacimiento, es lo que yo trato de explicar aquí, ese papel ha existido. Lo que cambia son las condiciones en las cuales ese papel puede desarrollarse. Y probablemente hoy hay cambios bastante importantes que por parte son buenos y por parte son malos. Si yo tomo el digital, por ejemplo, el número, que tiene una importancia tan grande. No podemos discutir eso, bueno, podemos, naturalmente se gusta más o menos, pero eso es diferente. Hay aspectos muy fuertes, tan del lado positivo que del lado negativo. Hay una probabilidad de enriquecer el debate y los intercambios, lo que siempre ha sido una posición muy fuerte en los intercambios y en la creatividad artística. Y del lado negativo, hay lo que yo decía de la tesis de Senet sobre los artesanos, cuando dice, pero cuando se trabaja únicamente sobre software y computadoras, se trabaja sobre las máquinas y no se trabaja realmente con la realidad. Gracias. 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 Gracias.